¡Hola! ¿Cómo están? Pero sí tengo el ojo como que un poco roja o los dientes como que naranjados pero es porque me salgo como una paleta de hielo, pero es irrelevante este video. Como pueden ver me veo un poco diferente y es porque hoy les voy a enseñar cómo hago mi maquillaje en 4 minutos. No tengo idea cómo va a resultar esto porque nunca... bueno, tal vez sí he hecho mi maquillaje en 4 minutos pero he usado menos no sé, es como que un look medio natural o nada difícil como para todos los días así que yo voy a poner el tiempo en mi celular Ok, puse los 4 minutos para que vean que no estoy haciendo trampa El tiempo empieza... ¡Ya! ¡Ay no! Esto va a salir horrible Voy a usar puro corrector voy a aclarar porque nunca uso nada de base al menos que sea que vaya a salir o algo así y no estoy ni siquiera usando un espejo estoy viendo aquí nomás con el de la cámara ¡Aaah! Ahorita me lo pongo mejor aquí es 3 eso está quedando no muy bien que digamos ok terminar el corrector ok, no importa y ahora polvo aquí ya quedó bien quedó de 3 minutos que rápido ok blush 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 suficiente ok ahora ok sombra fue mala idea ya me pudieron poner sombras pero lo sé muy sencillo con todo el ojo con color clarito y el otro es el que siempre uso y esto y cuáles son iguales creo que sí ok y rímel ¿cuánto tiempo? ¿queda? no, todo queda, 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 queda 2,11 ok, vamos bien y que nomás queda esto ok lo de la vez mmm voy a poner mucha no, espero que termine espero que no llegue el de las pizzas porque he pedido una pizza y espero que no llegue en el transcurso de este video porque si no lo voy a tener que volver a hacer y las de abajo ahí está y boca ok, todavía tengo tengo y voy a poner un poco más de correctores ya que veis que me sobra tiempo porque no me lo puse muy bien al principio aquí y aquí queda 1 con 15 de hecho si lo miré de cerca se mirá peor que en cámara así que que bueno que no se den cuenta que tan mal quedó pero voy a poner más polvo y ya cabe ok ok lo puse a cancelar en vez de esta pero ok duré 50 eran como 53 segundos así que no estuvo tan mal quiero pensar y como les dije se miraba mejor se miraba mejor en cámara que en persona así que quedó bueno que no se pueda ver muy bien pero espero que les haya gustado este video y todos los productos que usé los voy a dejar abajo en la descripción por si están interesados en saber cuáles usé y todo eso fue un video como que medio corto llevo 3 con 42 segundos voy a hacer más tiempo para que dure más el video ok no no olvides darle like a este video y suscribirte si no lo has hecho y también comparte este video con todos los amigos y nos vemos en la próxima bye